El Jardín de la Madre será la sede de la expoventa a mamá, la cual se llevará a cabo en los próximos días del mes de mayo. En vista de que viene encabezando el grupo, en otras ocasiones no está Javier, él anda, me dicen que en Monterrey, hoy yo quería darles una respuesta ya definitiva, entonces en vista de eso, yo ya vi personalmente a una de ellas y las que tuvieron, ustedes vieron que salieron ahorita. Quedamos en esto, va a ser en el Jardín de la Madre, el plus de que esté en el Jardín de la Madre es que vamos a tomar medio carril de la calle, de la calle Prolongación Enrique Estrada y de la otra calle, también medio carril, donde se instalan o se ponen los taxis, no recuerdo el nombre de esa calle. Entonces, medio carril de esa calle, medio carril de otra, para que siga habiendo circulación en ambas calles, pero de un solo vehículo, que así lo hacemos regularmente, porque están los taxis o porque el otro lado nada más viene un vehículo. Pero de todas maneras, para tratar de adecuar un poquito más los espacios. Vamos a tenerles, yo hablé ya con el delegado de tránsito, ayer quedamos en que va a haber personal de tránsito todo el rato que esté en la Expo, que es ocho, nueve y diez de esos tres días. Vamos a tener seguridad pública, también todo el tiempo que esté en la Expo, en esos días que menciono. Vamos a tener unos baños portátiles, porque ahí no hay baños, ya se acondicionó el jardín, en lo que se refiere a parques y jardines, alumbrado público, limpieza, también lo vamos a tener ahí muy limpio y vamos a meter spot de radio para promocionar. Y vamos a, eso sí, lo voy a ver, que de confirmárselos, sonido para que esté haciendo ruido ahí esos tres días. Entonces, básicamente en eso quedamos, están de acuerdo, no se les va a cobrar la plaza de esos tres días. Les explicamos nosotros tanto lo que es el Jardín Madero, lo que viene siendo el Jardín de la Madre, y lo que viene, perdón, el Jardín Obelisco, y lo que viene siendo el Jardín Hidalgo. Mira, nosotros estamos cuidando mucho que no se nos salga de las manos, Víctor, esta situación, porque tú sabes que hay un proyecto de ordenamiento del comercio y nosotros seguimos con ese proyecto de común acuerdo con los comerciantes de toda esa área, pero tratando de que sea un beneficio para ellos, más que para el municipio. El municipio al final de cuentas lo que busca es un ordenamiento, un ordenamiento que nos puede dar pauta a que tengamos un centro histórico más digno. Sí, yo les he dicho que estando ya terminado el Teatro Echeverría, González Echeverría, seguirían con el Jardín Obelisco, lo que viene siendo aquí el Jardín Madero y sus alrededores, e incluso Presidencia Municipal. Imágenes Eduardo Neri, Víctor Manuel Cornejo.